Como ahora existen más medios de comunicación, ayer una lluvia, un aguacero, una tormenta con la presencia de la muerte que todos sentimos de una de las voces más distinguidas que ha tenido la música popular en este país. Lástima que se escucharon tantas voces que no tenían nada que decir y repetían y nosotros queríamos oír una canción completa y la cortaban y cambiabas de canal o de estación de radio y lo mismo, sus discos se han vendido, dicen hasta este momento por lo pronto 36 millones de copias y alguien como él recibe un promedio de un dólar por cada copia pero estaba pobre, lo perdió todo, se lo quitaron y necesitaría ofrecer espectáculos diarios durante dos años para salir de deudas haciendo lo que más le gustaba no le alcanzó la vida en una entrevista contestó te hablo concretamente yo acababa de cumplir 22 años cuando llegaron la nave del olvido y el triste no tenía la menor idea te suben, te bajan, te duermen, te sacan, te meten no hay opción de nada a todos le contestaba que la carrera era primero ni siquiera casado tuve la oportunidad y me volví una máquina de hacer billetes ¿qué opinión tienen ustedes de tan agradable voz? ¿quién puede decir algo que no se haya mencionado ya o con el estilo que ustedes tienen y el conocimiento de estar en el mismo terreno? bueno, yo ayer sí sentí como que mucha pena por alguien que fue tan talentoso que tuvo esa voz de veras increíble y terminar así, ¿no? como que pobre, alejado de la gente triste, me imagino, ¿no? como que no se merecía algo así a mí me dio tristeza una ruina sí en todos sentidos ayer coinciden todos en eso yo no, ¿eh? me molesta mucho que digan ay pobrecito ay mira que mal el tipo vivió como quiso el tipo fue el más grande rock star que ha existido ganó, se presentó, cantó como nadie todo lo hizo como nadie tuvo una vida exitosa grande sí, la cuestión es que se cayó muchas veces y se pudo levantar todavía dos, tres, cuatro veces con su voz o sea, a pesar de que hubo momentos en que estaba prácticamente acabado volvía a resurgir y volvía a volver a ganar dinero y volvía otra vez a ser famoso y la gente siempre tuvo mucha aceptación ante él nunca nunca yo nunca vi que alguien se molestara por su vicio en la cuestión así generando o sea él lo respetaba mucho la gente y lo quería mucho tenía mucho carisma también como persona era un tipo agradable sí pero yo pienso que a un caído estaba ganando mucho dinero, ¿no? porque ¿cuántos millones dices que se vendió de copias? nada más de regalías ¿cuánto no recibe? sí, lo malo fue que cayó en malas administraciones pero ese es cada mes sí, sí, pero no fructificó para él sino para manos ajenas hasta gente muy cercana lo traicionó las películas las películas fueron malas pésimas pésimas pudiendo él tener un cartel mucho más elevado son pasivos Isidro él tiene que repartir la representante a la disquera a los que lo manejan al contador pero además él ya tiene un estilo de vida que requiere pagar una rentota una hospitalización un montón de esposas y de hijos chofer requiere ya para funcionar él como persona mucho dinero y en estos últimos tiempos a mí me sorprendió cuando hicieron la serie la verdad la serie está muy bien y al mismo tiempo estaba la de Luis Miguel y la de Luis Miguel estaba abajo de rating y él iba siempre arriba aunque él ya no cantaba eso es sorprendente que un cantante aunque ya no puede cantar sigue brillando y él una cosa que comentaban ayer es que toda su gente de clavería donde él se crió cuando era niño ayer le respondió salía a las calles era sorprendente verlo así bajo ese hay un monumento de él y ya estaban las flores y todo y la gente pues amándolo la verdad es que no la serie de Luis Miguel fue la que tuvo realmente un éxito y que hasta están esperando la segunda parte esa es una cosa la otra que quería decir es que es impresionante que a los jóvenes a la fecha les sigue gustando la música que hizo José José y que la siguen cantando en los karaokes y que la siguen pidiendo los jóvenes pues sí lamentamos mucho cuando lo empezamos a escuchar que ya perdió la voz que ya no podía cantar igual pero lo seguimos apreciando por todo eso que dejó de éxitos y que nos acompañaron en amores y en desamores y más allá de la música porque yo creo que todos tenemos una historia personal con la música de José José un momento de impacto que nos envuelve pero yo creo que su valor aumentó cuando se convierte en una lección de vida y lo acepta reconoce que fueron sus fallas sus debilidades su mala administración su vicio sus decisiones diciendo ojalá que esto sirva de ejemplo oye quien se atreve a decir así a enfrentar así su propia tragedia sí es desvestirse quedarse expuesto a todas las peores críticas y los juicios pero reconocer sin embargo aquí estoy y voy para adelante reconocer y remendar los errores y plasmarlo incluso en bueno recuerdo dos canciones Volcán y otra no me acuerdo como se llama he rodado de aquí para allá no tiene otra donde se le va a acabar la voz que un día se le va a acabar un sueño que sí se cumplió eso además pues todavía seguía él queriendo grabar así como estaba decía voy a sacar mi disco y voy a sacar mi disco él tenía la fe en recuperarse pero eso daba pena eso no animaba eso al contrario dolía estremecía oye después de verlo en un video cantando el triste donde todo mundo las ovaciones y después ver que no podía casi ni hablar ni respirar ahí es donde uno dice aunque se oiga mal qué triste como su canción qué triste verlo así pero no o sea es que los cantantes más de esa época pues casi todos perdieron la voz casi nadie quedó de pie no o sea y lo que nos sorprende bueno a mí me sorprende es que a pesar de la vida que llevó siempre o sea ahí estaba hasta esto hasta este día de ayer no que supimos que falleció no pero todos los demás muchos antes de él se murieron muchos antes de él se quedaron sin voz o sea también fue muy aguantador como ser humano oye hay una foto súper curiosa porque están este creo que estaban en una disquera en Estados Unidos está sentado Rocio Dulcán está sentado Camilo VI José José y Juan Gabriel y decían que de esa foto el único que se estaba salvando era José José porque tiene muy poco es muy reciente lo de Camilo VI y ayer de plano dijeron no pues ahora sí ya se reunieron los cuatro grandes incluso hasta estaban diciendo ya ves como si se conserva la gente en alcohol porque de todos los cuatro el único que estaba vivo era él y pues ya también ya se reunió y en Amores también fue desdichado medianamente porque así como tuvo buenos amores también tuvo malos amores yo creo que tuvo de todo y sin medida y le dio bueno a la glacha también pues el dolor ayer se sentía se respiraba se suspiraba al pensar efectivamente que en sus canciones estaba envuelto un mensaje de amor que nos tocó a alguno es que fíjate yo escucho ahora que lo imitan o hacen sus famosos tributos a mí a mí en lo personal me molesta me parece una falta de creatividad y no es que no alcancen el tono por ejemplo está Cristian Castro está Calimba gente que canta pero las inflexiones que utilizaba José José en el momento que tenían que ser el manejo de su voz es que estos de veras se oyen como un chiste como una imitación muy barata no y además sabes que otra cosa a veces es también muy molesto que lo imiten cantando como ya cantaba actualmente y cojeando de un pie o sea ridiculizándolo yo creo que también se me hace pues una grosería pero es que la imitación es eso ser lo burdo del todos los imitados hacen eso se critican no tenía defectos al cantar no porque eso me parecía a mí casi increíble una maestría que no tiene cualquiera de todos los que hemos oído no yo creo que no sé si le ayudó mucho porque su papá pues era cantante de ópera no yo creo que lo que lo respaldaba es que era músico es que sí por eso desde muy chiquito como que la música le entró a él a él siempre como que era muy normal muy común el oír siempre en su casa música eso yo a mí sabes con qué me quedó con muchas ganas de haberlo escuchado con una versión de jazz o de blues porque él era muy bueno para eso al tocar el contrabajo empezó así antes de saltar al canto oye en el precisamente en ese video donde canta el triste volteas a ver el rostro de Marco Antonio Muñiz como está o sea lo está viendo cantar y se queda así como que no lo podía creer como diciendo qué bárbaro acuérdense que la cantante más popular en este país permítame la intérprete de la canción clásica en las sinfonolas y en los barrios declaró ante ustedes y nos comentó que era su fan número uno que ella terminaba de cantar y se pasaba enfrente porque estaba José José y nada más para escucharlo que para ella era un deleite y era lo único que hacía que terminaba de cantar luego luego se ponía algo y se iba nada más a pasar porque en ese momento ya le tocaba a él cantar y que se quedaba nada más para oírlo para escucharlo que eso era para ella y lo dijo la mejor voz que había escuchado en toda su vida y era María Luisa Landín había otro cantante Tony Bennett que dicen que siempre que podía hablaba de él era fan del no pues muchos astros francinatra también cancioneros y le dedicaron alguna frase y uno lo entendía porque era una tersura de voz cualquiera de sus versiones que era muy difícil escuchar en otra interpretación y ellos también lo disfrutaban igual que nosotros como su público era el clásico artista que podías escucharlo horas y horas y no se te hacía aburrido porque hay artistas y a la tercera canción y dices no, no hay otro no con él era pon el siguiente álbum hay el que sigue y no tendrás Javilano Paloma oye y recordé también otro detalle que tú mencionaste hace tiempo que se rodeó de excelentes compositores como Pérez Botija Manuel Alejandro creo Roberto Libi y casi de todos los mejores que le hicieron unos temas realmente preciosos pero era la disquera no era él el tipo era una gallina y lo tenían grababa es que uno oye los discos una masterización unos estudios grabó en lo mejor las orquestas los músicos ¿por qué no filmó así? pero bueno porque vino a hacerlo a México en una etapa crítica del cine sí, sí no había recursos como para la música yo creo que sí lo sabía las canciones que grabó las grabó en Estados Unidos la mayoría de sus canciones pero fíjate que también él cuando empezó no tenía una personalidad fuerte cuando hizo las primeras películas la verdad a mí se me daba yo lo admiraba mucho lo admiro como cantante pero cuando lo vi en las películas dije no Dios mío no que cante que cante a ver Gina quiere agregar algo tuve un familiar que trabajó en el patio si recuerdan que un lugar donde iban grandes artistas y nos comentó que era una persona muy sencilla porque un día fue a cantar y bueno mi familia llevó a su esposa entonces ella dijo no es que quisiera conocerlo y él no pues déjame ver en su camino si puedes pasar y yo y el señor sí como si no no sí que pasa entonces ella fue esta señora dijo ay lo admiro mucho mi hermana y yo somos sus fans y el señor ay sí mire qué bonito suéter trae y se tomó la foto y esta señora sí cuenta que fue muy sencillo y guarda su suéter y su foto como un tesoro ¡Claro! Y es que se luce con la voz de Argelia Colín Yo sé que al verme me muestras disgusto y mi presencia te produce enfadio ¿Quién te hace daño que a buscar te vengo y vas huyendo siempre de mi lado ojos que lloran sin saber de mí iban llorando por el mundo y van llorando por el mundo entero pero en cambio en cambio me muestras me muestras desde el y así me pagas lo que yo te quiero mw y mw 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 Música Que no me quieres eso no me importa Música Que me despreces es un bien que me haces Música Que no te quieras eso no me puede Música Y al fin y al cabo como patas mueres Música Ojos que lloran sin saber de mi Música Y van llorando por el mundo entero Música Y así me pagas lo que yo te quiero Música 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 Música